Estamos analizando cuál es la situación de todos los niveles tarifarios, estamos también haciendo un cruce de base de datos existentes en la administración pública para asegurarnos que la tarifa social pueda llegar a aquel que Ciro necesita y cuando tengamos la posibilidad de decir en qué momento vamos a implementar y la magnitud de esa corrección tarifaria, lo vamos a hacer. Tiene que ser un esfuerzo de todos, empezando por nosotros mismos, de implementar aquellas medidas que puedan paliar la situación. Algunas tienen que atender a la demanda desde el punto de vista de un uso racional y eficiente de la misma y la otra también desde el punto de vista de aquellas obligaciones de inversión que como dije antes, tenemos que asegurarnos que las empresas hagan a los efectos de mejorar el parque instalado. El Ministro Aranguren hablaba del tema tarifario, de la quita de subsidios que seguramente se va a hacer una realidad en el próximo año, pero también de las necesarias inversiones que tienen que hacer las empresas para que definitivamente se solucionen este tipo de inconvenientes. Hay algunas inversiones que son importantes, significativas, más represas, más centrales nucleares y hay otras que tienen que ver con el mantenimiento de las redes aún existentes. Aquí en Bahía Blanca, ¿cómo va a impactar esta emergencia energética? Estuvimos conversando con el flamante Secretario de Obras Públicas. No tenemos hasta el momento ninguna precisión emanada del Gobierno Nacional, más allá de la comunicación que se ha dado públicamente que hizo el Ministro de Energía ayer sobre el estado de emergencia y que sin duda va a disparar una serie de acciones de tipo preventiva para poder, digamos, contener cualquier potencial consecuencia de la coyuntura. La emergencia energética tiene que ver con el desbalance entre la oferta de generación y la demanda de los consumidores. Entonces hay un problema que es absolutamente estructural, que no es nuevo, que es un problema que ya viene existiendo desde hace unos cuantos años en el país. Obviamente que eso va a disparar medidas de utilización racional, de las cuales ya creo que la mayoría de las personas ha escuchado en algún momento. ¿Pero para el usuario común o para las empresas? O sea, yo estoy hablando de una hipótesis que no tengo ninguna precisión. ¿El problema de restricciones energéticas puede ser en algún punto que se apunte a los grandes consumidores, por ejemplo, en las empresas y demás, sino a los usuarios comunes o también está en el campo de... Bueno, eso es una decisión que hay que tomar. O sea, yo creo que siempre hay que apelar a la conciencia para que todos contribuyamos. Obviamente que las implicancias de, digamos, restringir un proceso productivo tienen otro tipo de consecuencias y hay que ser, digamos, hay que manejarlo con la prudencia y la seriedad que el tema merece. La contribución en el aumento de la carga residencial de los aires acondicionados ha sido significativa y, digamos, en los últimos años ha tenido una relevancia importante. Cuando a mí me tocaba estar en estas cuestiones, yo les recomendábamos siempre el mantener la temperatura de regulación del aire acondicionado en el orden de los 23 grados, digamos, una temperatura que permita un uso moderado, un consumo moderado de energía. Todo lo que es infraestructura es de capital intensivo y requiere una inversión constante, importante y sostenida. En la medida de que algo la demore, después hace falta recuperar o se producen consecuencias. Las emergencias energéticas están por los atrasos estructurales.